El loco tiene su loca, demasiado cuarto no vendo coca, débalale una jipeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Préndeme la bocina que está montalao en el barrio Letina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está montalao en el barrio Letina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. No te vas. Súbete. No te vas. Súbete. No te vas. Súbete. No te vas. No te vas. Súbete. 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 Y dale, préndela, préndela y préndela. No quemame la hoca y dale, pásala. Y dale, préndela, préndela y préndela. Esa almeja es de agua dulce y no de agua salada. Ay, está prendida en fuego. Ya vengan los bomberos que una manga no da, no da, no da. Y ella creía que era huevo. Y yo con la nota ciego me la quería robar, robarla, robarla. Subete y no te bajes. Yo tengo la vaina grande para que trabajes. Yo lo dije, ella me busca pa' que la maje. Yo te voy a dar duro, pero después que encaje. Y mejor haciéndolo de bow. Cuando ella lo mueve, manito, monte un show. ¿Y quién es que te gusta? El alfa. El alfa. ¿Y quién es que te mata? El alfa. El alfa. Yo soy su gato, ella es mi gata. Nadie se coro contigo, tú no gata. Yo soy su gato, ella es mi gata. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me trepa encima. Ya, ya. Subete. 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 No te vay. No te vay. Subete. Ya, ya, ya. Subete. Subete. Ya, ya, ya. Subete. 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 Está buena como so de saldaña. Yeah, yeah, trépate pa' ver como amaraña Te pa' hacer más trucos que mi pobo hombre araña Yo bebé black, bebé champaña Yo me la ligo cuando se baña No me lo niegues, que tú me extrañas Yo sí te quito la mala barra, yeah Baby, tú eres mío, baby, tú eres mío Yeah, yeah, yeah Me comí la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Miri con la casa Miri con la casa Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando pares con el razón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Yo le di que después llamó Dijo que le gustó y lo repitió No sabía que era del vecino cuando me lo dio Tenía una migui pa' completar y ya me gastó Ahora no dejes de buscarme después que esa noche yo la maté No sé conformo con lo que yo le hice Tu mismo que darle los tres ¿Cómo así? Hacemos unos ríos Ah, ah, baby, tú eres mío Ah, ah, me comí la vecina, vecino malo mío Yo, yo No, 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 no Frenix Lirico en la casa El Alfa El Alfa El Alfa El Alfa Y Lirico en la casa ¿Viste? ¿Otra más? Gastón Charotau Carbon Fiber Music Charotau Cangal